Carnaval de Pubenza 2021, desde casa también se goza. Conozca cómo fue el proceso para elegir las candidatas que representan a las comunas, la zona centro y la zona rural de Popayán. Así se escogió a las candidatas. La ciudad de Popayán está de fiesta, estamos de carnavales y no pueden faltar nuestras reinas. Este año la versión del reinado contó con una mecánica un poco diferente. Sabemos que estamos en una era muy difícil en la cual la sociedad nos ha tocado adaptarnos a diferentes formatos. Esta vez es virtual, pero vamos a tener reinado, estamos teniendo reinado y vamos a tener nuestra nueva soberana del Carnaval de Pubenza 2021. Este proceso ha sido muy interesante. Esta vez por protocolos no se realizó convocatorias abiertas, pero se tuvieron en cuenta las cartas de iniciativa de las diferentes candidatas, de las diferentes niñas de los barrios, comunas y sectores rurales de la ciudad de Popayán, del municipio de Popayán, que tenían la intención de representar a sus comunidades. De esa manera nosotros fuimos recibiendo las peticiones desde muchos meses atrás. Cuando lo que realizábamos específicamente era recoger todas esas peticiones, llamábamos a las niñas, mirábamos si cumplía con los perfiles del carnaval y del reinado y posteriormente le solicitábamos el aval de las juntas de acción comunal, por lo menos algunas, para constatar que sí representa la comuna que vive. Nosotros no recibimos, infortunadamente, tanto como la comuna 1 como la comuna número 7, no tuvimos una carta de intención de participar de alguna candidata. Si lo hubiéramos tenido con el mayor de los gustos, el cupo estaba listo para que ellas pudieran participar, porque nuestra intención es que todo el municipio de Popayán vivan los carnavales. Desde esta administración, creo en Popayán, y desde la organización del carnaval que organiza la Junta Cívica de Popayán, se busca que las candidatas sean realmente las embajadoras de sus comunas, que sean las representantes de cada barrio y de cada sector rural que van a representar. Por esa razón, se busca un perfil que sean unas niñas comprometidas, que sean niñas líderes, que sean niñas que realmente conozcan de sus comunidades más que un atributo físico o un atributo de belleza. Sabemos que las niñas de la ciudad de Popayán son todas hermosas, destacamos su belleza, pero lo más importante, destacamos todo el proceso que hacen como líderes y como mujeres que aportan a la ciudad de Popayán. El mensaje que se le entrega a la comunidad desde los carnavales de Pubenza 2021 es que no veamos a las candidatas como un proceso únicamente de exhibición. Estas niñas realmente son valientes, son mujeres empoderadas que toman las banderas de sus comunidades y de sus zonas rurales o zonas específicas de la ciudad para venir a representarlas. Son mujeres que tienen en sus manos una gran responsabilidad, además de mostrar su belleza, que son naturalmente bellas, tienen la responsabilidad de hacer un proceso muy duro para poder estar al frente de las cámaras y del público que constantemente están diciendo cantidades de comentarios tanto positivos como negativos. La organización ha querido brindarles unas herramientas dentro de una preparación integral donde tuvieron pasarela, etiqueta y glamour, manejo de medios de comunicación, charlas de motivación, charlas de empoderamiento como mujer, charlas de empoderamiento como líderes, porque eso es lo que nosotros buscamos, que nuestras reinas, más que una reina, sea una líder y embajadora de las comunidades. La labor de la candidata es precisamente ser la embajadora de todo un municipio, del hermoso municipio de Popayán, que acompañará diferentes procesos sociales que espero que sea de la mano de muchas dependencias de la Alcaldía Municipal de Popayán y por supuesto de todos los proyectos y procesos que las comunidades necesiten que estén ellas prestas para ello. Este evento es virtual, la comunidad podrá participar, pueden seguirlas a través de las redes sociales de la Alcaldía Municipal y también de los medios locales de nuestra ciudad para que puedan estar pendientes. Pueden votar y esta votación les dará un empujocito para que ellas puedan entrar a la final, su favorita puede entrar a su final y una vez ellas entren a la final por las votaciones, el jurado que será presencial tomará la última decisión para escoger la candidata idónea que representará a toda la comunidad como reina del Carnaval de Pudenza 2021. Sigamos apoyando todos los procesos que vienen a partir de la cultura, el arte, porque realmente se está preocupando, porque los artesanos, artistas y empresarios de la ciudad de Popayán se vean reflejados en todos los procesos que se hacen y el reinal de Carnaval de Pudenza no es la excepción. Este año hemos hecho una invitación para que artesanos, artistas participen y se van a dar cuenta en la elección y coronación el gran espectáculo sorpresa que tenemos para todos ustedes. Muchas gracias.